Aquí ahora estamos en el lugar conocido como las albercas en el rancho Tío Tacho es un lugar como muchos de los maravillosos pequeños paraísos que hay a lo largo de este lugar turístico en Coahuila vemos como el agua simple y sencillamente es cristalina los rayos del sol dan un toque de verde agua impresionante todo esto es natural no ha sido fácil llegar son las dos y media de la tarde pero para los amantes de de la naturaleza vale la pena hacer el recorrido y venir y visitar el rancho Tío Tacho es verdaderamente indescriptible la belleza que hay aquí en este rancho el rancho es, como lo describen algunos de los visitantes, es una alberca con peces el agua baja de la sierra, estamos sobre el cauce del río Santo Rodrigo el río Santo Rodrigo es el que desemboca en el río Bravo o a la altura del río Bravo, allá hay piedras negras y vean bueno, vean el color de estos lugares, sus inmensos jardines vean, allá en lo alto parecen parecen literalmente todo tipo y especie de plantas, hierbas, arbustos se encuentran aquí es un lugar 100% seguro es parte de las 11.000 hectáreas de este maravilloso rancho he llegado hasta aquí con su propietario el doctor Norberto de Luna y vamos camino a la nogalera es parte de un documental que estamos preparando para promover el rancho turístico Tío Tacho la verdad cuando llegué ahorita que llegamos me quedé sin palabras es un lugar muy bonito es es el contacto directo con la naturaleza es es un lugar donde se respira tranquilidad se respira paz es es el lugar apropiado para visitar y salir un poco de la rutina diaria vean vean un poco de lo que estoy disfrutando ahora en breve podremos compartir por lo pronto los dejo con esta bonita imagen de las albercas en el rancho Tío Tacho y no no